hola cómo están todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el vídeo hoy hablaremos del eje cafetero una región que esté ejemplar que tiene un IDH muy alto que es una región que se destaca por sus ciudadanos por ser una una región mejor dicho ejemplar en nuestro país y hablaremos cuál es su importancia en el PIB nacional y que representa para nuestra población entonces según el último censo esta región conformado por los departamentos de Caldas Quindío y Rizaralda tiene una población de alrededor de 2 millones 272 mil 700 habitantes casi bueno digamos que 2 millones 200 es una población buena para estos departamentos que no son tan grandes y tienen ciudades tan importantes para nuestro país actualmente el eje cafetero participa alrededor de 4 4.1 en el PIB nacional y representa alrededor del 4,7 por ciento a 5 por ciento de la población nacional la economía de estos de estos departamentos ha sido últimamente sólida y una de las más importantes los últimos años y se caracteriza se caracteriza por el sector agroindustrial especialmente por la producción de café diferentes bueno tiene diferentes sectores tuvo un crecimiento de 2,6 el año pasado y tiene una variación mayormente positiva cada año y Quindío es el digamos el que menor crece pero los tres departamentos representan pues gran importancia para 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 Colombia entre los departamentos pues en de lo como está dividido Caldas tiene alrededor casi un millón de habitantes 900 mil le sigue Rizaralda con 840 mil y Quindío con 500 mil habitantes qué opinan ustedes del sector y de la zona del eje cafetero una población agroindustrial una una ciudad es importante es para nuestro país del sector turístico también ha venido subiendo mucho quiero que me den en los comentarios qué opinan de esta región no olviden suscribirse y comentar nos vemos en el próximo vídeo y en las redes sociales son en facebook conocimiento viajero y en instagram conocimiento viajero nos vemos en un próximo vídeo